Y durante su intervención en la quinta convención de Alianza País en su calidad de miembro del partido, el presidente Rafael Correa llamó a la militancia a ser una sola fuerza para darle continuidad al proyecto de la revolución ciudadana. El primer mandatario reconoció que será una campaña política dura. Esta es mi última convención como presidente de la república. En la revolución todos debemos ser necesarios, pero nadie debe ser imprescindible. Los revolucionarios no empezamos ni terminamos con un cargo público. Esa es la gran diferencia entre los que viven de la política y los que hacemos de ella un medio para servir. Tenga la plena seguridad que jamás busqué algo para mí. Decidimos participar en política porque bien sabemos que para cambiar estructuras tan injustas como las latinoamericanas es necesario ese poder político. Como dice el evangelio, donde está tu tesoro está tu corazón y tenga la seguridad que mi tesoro es el servicio, no el poder. Les decía hace unos días en Manta que sé la responsabilidad que hay sobre mis hombros y si fuera necesario estaría en la papeleta, pero felizmente no lo es. Entonces, vamos a triunfar en febrero de 2017. Y me llevaré a mi casa, no en el pecho, en lo más profundo del corazón, en el alma, la mejor presea que un presidente puede haber recibido. El afecto, la entrega, el sacrificio, la esperanza de tantos miles de jóvenes. Muchas gracias, jóvenes queridos.